hola amigos bienvenidos a un vídeo más nos encontramos acá en la casa de mercy porque hoy decidimos venir a pintar ya esta pared ya se pintó ahorita vamos a pintar esta pero estamos buscando periódico periódico ok entonces así es como va el avance por acá está tilín hola tilín hola algo que quieras agregar aquí para los suscriptores que te miran un saludo ahí o algo un saludo a todos los suscriptores que nos apoyan y sus vistas ahí se les agradece mucho a los que no están suscritos que se suscriban y un saludo a la distancia y un fuerte abrazo así es que compartan los vídeos para ti los vídeos para poder llegar a los 250 mil suscriptores el team quiere que lleguemos a los 250 mil suscriptores por qué razón porque hay un premio hay un premio para los integrantes del canal xochapin cuando lleguemos a los 250 mil se les va a regalar una moto una moto a cada integrante a cada integrante así que para todos los fans de los chicos si ustedes quieren ver ahí que que anden en moto porque por ejemplo tim no tiene moto propia la mercy tampoco tiene moto propia la única que gracias a dios tiene aquí es la azul me ahora al alfonso su moto pues está vieja ya no ya no le sirve y la moto de la carmen ya no le sirve también va y raúl y daniela no tienen y pues aquí muchachos el medio de transporte más rápido es una moto entonces pues y es más económico para repararla ya cuando se pone viejita va entonces pues tengo la idea de que se les va a regalar una moto a los integrantes una moto muy bonita no les digo que que moto va a ser porque si no ya no será sorpresa ya no tendrá la emoción yo pienso que ojalá estemos todos jajaja pues si dios nos permite la vida y la oportunidad de seguir con el equipo que estamos pues en hora buena va a seguir echándole ganas ahí todos en equipo como siempre lo hemos hecho aparte todos van a todos van a tener el mismo tipo de moto aunque y el color ajá un color que sea así bonito el rojo con blanco es bonito el negro con rojo también el blanco con negro es chilerón también va ajá entonces pues ahí estaba al cuarto de millón yo por ser alta me va una xr jajajaja por ser alta gomel si porque si gomel si cuidado te metes el palo ahí entre las piernas es que si estoy porque si no me golpeo jajaja bueno entonces pues por este lado ya se avanzó este cuarto por allá anda don es mi preparando el el terreno nuevamente para seguir la pintada entonces así es como está quedando el primer pasón va la primera pintada ya que el color que tenía esta casa pues es un poquito fuerte y como el gris es un poco más suave entonces cuesta que agarre pero gracias a dios tenemos aquí suficiente pintura si hay va muchachos si porque es una caneca grande y el otro blanco blanco si no se alcanza le puede quedar de blanco aunque no deberán mucho blanco va porque hay muchos niños bueno vamos a ir a ver como quedó el otro cuarzo entonces miren por acá está don esvin y su niña también preparando para no manchar tanto el piso ustedes saben de que siempre se cae algo de pintura miren como quedó acá y así es como luce el cuarto ahora está bonito muy chilero y lo bueno que don esvin a este cuarto miren le hizo como como ventilación ve entonces esos son son block pero que tienen orificios tienen hoyitos y pues enhorabuena porque aquí hace un poquito de calor y así es como está quedando espero que les esté gustando a todos ustedes que nos ven a través del canal su chapín es increíble que ellas son los que molestan yo ni molesto ay que bien pasa pasa a mi cuarto ahí está ay espérate espérate aquí este de ahí también ah pero aquí saber si se va a quitar o así se queda es que es que yo le decía a tu papá que este cuarto está muy fuerte como es de aceite es que supuestamente ella se va a pintar de de blanco ajá no o de el otro de los galones pero espérate que va a ir a tomar baja no es que aquí está absorbiendo mucho ¿verdad? ajá allá todavía quedó de broma si del blanco hueso se va a pintar ahí en la sala ajá será que quedaría bonito bien bien mejor pintar ahí en la sala Tilly para no estar todos juntos si pues porque aquí como no hay espacio o querés pintar el cuarto de la Mercy vos muy bien bien pero para avanzar humildemente ¿qué? humildemente vos Mercy anteriormente no se había dicho que donde dormías vos aquí va bien no habíamos conocido tu no tu porque no habían venido ¿cómo se llama? o sea guarda también tus aposentos ajá enfocar aquí adentro no obviamente bueno entonces voy a pasar una bandeja para acá ya ves ahorita tomo la pared de ahí ¿cuál pared? esa pared de ahí a ver bueno pues entonces amigos así es como vamos avanzando acá ahorita ya llegamos a la habitación a los aposentos no 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 solo gotitas de blanco también esto es una pintura blanca vamos a ver tu cara ya tiene gotitas blanca ah de brazos también ah el ojo 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 ya no va a ver por ese ojo la azul bueno sube mi nombre pero ja que calorón hace aquí pero él no salía de aquí no salía pero si tenía ventilador ¿qué? olo así no tenía el ventilador miren aquí es puro pabellón es que dicen que es mi mamá y mi papá dicen que es el ventilador es malo es malo es malo es malo es malo igual mi papá pero ninguno de nosotros somos el ventilador y como yo no tenía piso bueno nunca he tenido pero no trabajaba entonces no compraste ventilador si pues no trabajaba no ganabas tu propio dinero todavía no de pérdida de dinero ya 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 económicamente si pues y ahora que ya trabajaste ¿cómo te sentís vos? bien feliz es que me compro lo que yo quiero si se te antoja un tupán con pola te lo comés a veces un churrasco que lleve así todo pues ajá completo el churrasco lleva carne tipos de carne lleva chorizo los granitos ajá te lo comes si porque es dinero y a veces para eso trabajo ahí está ajá hay hay memes de que de que dicen que cuando recientemente te pagan y te quieres dar un gustito y total ya me voy a morir y el siguiente día vivito y coleando y sin dinero ajá te lo gastas todo de un solo ajá pero solo son memes del facebook son memes son memes yo casi no comparto memes pero reacciona tampoco no los y cuál es tu pasatiempo favorito compartir memes ajá ajá me da risa y cuando reacciona algo me asombra me asombra en vez de darle meridio ajá bueno y ahí anda don esvin también echándole punta a la pintada así es gracias por apoyar ahí don esvin también no ustedes gracias está quedando bonito ya le da otro toque a la casa gracias a dios y aquí aprovechando también para darle gracias a dios pues porque es un día especial donde una de mis hijas está cumpliendo 18 años también una ciudadana más primero dios que todo en fin y grande ya haya sido una mayor de edad que todo le salga bien si nosotros hemos hecho lo que hemos podido por ella y aprovechando también tal vez no sea el momento pero dios hizo este momento esta oportunidad no la esperaba que ustedes tuvieran la oportunidad de llegar a entrar aquí a mi casa y aprovechando el momento les agradezco mucho el momento agradezco mucho a ustedes a Mercy y también aprovecho el momento para muchas personas a veces mi hija a la que le dicen princesa a Gaby ya me ha comentado los comentarios de muchas personas que dicen que nosotros tenemos una gran casa o sea no lo hago porque me den o pedir basta sino que usted puede ver como está aquí el techo la madera esas láminas prácticamente son usadas si pues a veces no es como la gente piensa a usted es cierto gracias a dios le vamos a tener esta casita humilde donde mis hijos han crecido como ustedes pueden ver ya la recorrieron pero nosotros estamos agradecidos con Dios con lo que tenemos pero a veces no es como la gente cree ahora se van a dar cuenta de la realidad si no es hecho de ver que se ha hecho con gran esfuerzo y es sencillo no quisiera yo elevar más esto porque usted mismo se está dando tanta calor si hace calor porque está muy bajo pero lastimosamente mis fuerzas ya no daban como les decía a ellas lo importante es que tengamos un techo una pared donde descansar va usted si pero les agradezco mucho y gracias a dios por estar quedando conmigo si aquí andamos no pues está bien es un gusto poder compartir aquí con su familia don es y doña Sandra no importa el nombre no importa el lugar no importa donde estén a todos les agradece y que Dios los cuide y los bendiga siempre y desde ya felices fiestas de navidad y también a ustedes va al grupo por venir a apoyar a pintar se les agradece si aquí siempre echándole ganas con los chicos y las chicas que trabajan también a todo terreno las muchachonas somos mezcladoras somos pintoras cocineras de todo un poco de todo un poco entonces así es como estamos terminando casi de pintar el cuarto de este Mercy si si mira aquí la diferencia de donde ya está la pintura y aquí no está pintado si entonces ahí todavía va a querer otras pasadas más para que quede chilero como decimos nosotros cabal solo hay que esperar que se seque así es nos vemos en un próximo video muchachones adiós chico chico chico